hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es del hecho de que Rob Contreras volvió a seguir a Fer Villanobos en instagram lo cual no fue una simple casualidad ya que fue justo en el momento en que se cumplía el primer aniversario de haberse conocido así que sí babies para los que fueron fans de Fer Treras en su momento les cuento que Rob y Fer cumplen un año de haber colaborado por primera vez otra cosa que sucedió en este fin de semana fue que Fer subió estas tres fotos a su perfil de instagram y Karol a pesar de no seguirla le dio me gusta a ellas y por último tenemos este vídeo que subió el trapero a Noel junto a su novia el cual Rob comentó Fer, Kali y Rob aunque también podría tratarse de Fer Durán la hermana de Karol pero regresando al tema del follow babies por el momento Fer todavía no empezó a seguir a Rob y sinceramente no creo que esto vaya a pasar díganme en los comentarios babies qué opinan de esto pasando a otro tema babies vamos a hablar sobre Kevlex e Ignacia Antonia que al parecer están separados pues resulta que Kev en este fin de semana dejó de seguir a la Nacha y no sólo eso sino que también colocó un tweet el cual decía al fin soltero mientras que Ignacia no dijo nada hasta el momento y tampoco dejó de seguir a Kev muchos comentan que la razón por la cual Kev está haciendo todo esto es porque estaba a punto de sacar una nueva canción y está utilizando una ruptura falsa como parte de marketing ya que bien sabemos que cuando una pareja de TikTok termina hace que las personas se interesen por cómo sigue su vida y más aún los babies que están suscritos abren la espíndola en fin regresando al tweet de Kev más de uno daba por seguro en las respuestas que esto sólo era una forma de promoción y hasta llegaron a molestarse con Kevlex por utilizar a Nacha de esta manera a continuación babies les dejo un adelanto de lo que fue el día de rodaje del videoclip de Kev oficialmente ¡Bienvenida! 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 Otro que también destacó el lanzamiento de su nueva canción es Max Valenzuela el cual compartió un adelanto a través de su TikTok y muchos lo tomaron como una canción dedicada a Fer y a su vez una indirecta hacia Ignacia ya que lo primero que dice es desde que me dejaste todo va bien y sabemos que fue Nacha la que había terminado la relación con Max para hacer su viaje luego sigue estoy contento ahora tengo a mi mujer y en el siguiente verso Max canta dice pretty cute me habla en inglés con lo cual confirmamos que es sobre Fer ya que cuando Max subió esta foto junto a ella esto mismo fue lo que le comentó Fer desde que me dejaste todo va bien estoy contento ahora tengo a mi mujer es exótico todo lo que había dice pretty cute mala en inglés Fer Villalobos mostró en Twitter el apoyo a la música de su novio pero la que sin dudas está más emocionada con esto es Amira la mamá de Max ya que según ella Fer lo eleva el éxito y no es egoísta y por esta misma razón es que la quiere tanto de hecho hasta le dedicó una historia en Instagram a Fer diciéndole tú subes la energía la luz de mi hijo y te lo agradezco tanto y sin dudas mostrará este mismo apoyo cuando Fer por fin saque su canción por la cual viene trabajando muy duro en este último tiempo ya que como vemos en la historia se quedan en el estudio de grabación hasta las 5 de la mañana y para los que quieren saber un poco más sobre la letra Fer compartió otra historia en donde se leía México ya no es igual, si color tú no me das y ya que estamos con el tema de la música otro que también está a punto de hacer su lanzamiento es Rod Contreras que fiel a su estilo se viene con un poco de polémica ya que a Rod en la entrevista que le hicieron hace algunos días comentó que él se visualizaba como Rago Alejandro y que luego de verlo en concierto él sentía que también podía hacer eso pero esto no fue lo que más llamó la atención sino más bien la pregunta que se vino después ya que Rod debía responder como se veía de acá a 10 años y sin pensarlo Rod respondió que se veía como Justin Bieber a lo cual mucha gente comenzó a tomarse como chiste lo que dijo Rod y hasta comenzaron a compararlo con Kuno estaba literal en frente parado viendo a Rago Alejandro yo miraba yo no, no yo decía Rod yo puedo hacer eso, tú puedes hacer eso y yo me miraba como Rago Alejandro y me miro como Rago Alejandro aquí a 10 años ¿cómo te visualizas? ¿me visualizo como qué persona o yo? sí, como las dos cosas como artista, como influencer, como le quieres amar y como persona 10 años, yo confío en mí, yo sé que puedo yo me veo como Justin Bieber así, así, fácil y ahora si veis pasando el último tema de este chismecito vamos a hablar de Augusto Jiménez el cual luego de terminar la luna de miel con la sirenita en Punta Cana regresó a su departamento de Los Ángeles y una de las primeras cosas que hizo fue buscar editores de videos para su regreso a YouTube miren lo que me traje de Argentina mi plaquita ¿es era un indirecto eso de que vuelvo a YouTube o qué? ahora sí babies empezaremos con los saluditos y el primero es para Verónica el cual es un saludo más unas disculpas ya que ella debió salir en el video anterior y terminé colocando su captura en una carpeta equivocada el segundo saludito es para la mamá de una baby llamada Daniela a la cual Dai quiere decirle que la ama muchísimo el siguiente saludito es doble y es para Jukilop por siempre y Emily Arevalosantes un saludito para Ruth Torres la cual me mira desde Paraguay y el último saludito de este chismecito es para la Sophie espero babies que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo chismecito besos